Yo en el silencio escuché una voz Que me dijo que siguiera en paz Él se encargaba de mis cargas y yo He coronado sin importar la lucha 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 Yo coroné Yo coroné La cara me dijo que yo no soy suficiente Que yo lo que debería es convertirme Que yo hago esto para agradar a la gente Que debo cambiar mi manera de vestirme Mami me siento y me pregunto hasta cuando Me dice que ella no entiende que es lo que quiero Porque yo siempre digo que estoy progresando Pero en lo barro en lo que me meto no le veo el dinero Y esa amiga me dice que me estoy quedando Que debería de hacerle caso a Teresa Porque ella pasa la semana trabajando Pero se pasan todos los fines de fiesta Yo que me la daba tanto en intelectual Conventí casi siendo profesional Que me ha llegado el tiempo de priorizar Que le bajé dos rayitos a mi sentir social Ok, gracias, yo lo entiendo Yo quisiera también estar durmiendo O viviendo como loco y no cargando tarima Con el team sobre la roca A veces esta sierva se desenfoca Y se enfoca en lo que está perdiendo Pero recuerdo que estoy viviendo Pa' quitarle a la chantia el whiff de la boca No sé si me estoy explicando mal O qué pasa que no han entendido Esto es más que una motivación social Es el motivo por el que he nacido Ni siquiera es que yo lo he elegido Y ahora puedo entenderlo con nitidez Puedo tomar algún avión Pa' traer una ballena, me escupiré en un nivel Yo en el silencio escuché una voz Que me dijo que siguiera en paz Que él se encargaba de mis cargas Y yo he coronado sin importar la lucha 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 Yo coroné Yo, no te gusta lo que hago porque soy cristiana A cristianos no les gusta Dí que porque soy rapera, raperos No les gusta porque yo soy nueva Y a lo nuevo no les gusta Dí que porque no soy ella Ay, qué bello Que lo que tú dices Lo que me predicas Si haces, se contradicen No me bendices lo que dices Si el mensaje es dado No digas que eres de Dios Y al lado hablo haciéndole mandado Pero esta figura Su criatura seguirá viviendo De forma segura Bajo su armadura Fue mi pasitura Pura fue la cruz Que sacó mi basura Duramente y arduamente Siguiendo a los mi potente Me costará un par de gente Y quizás mi vida consciente Me voy por el gran yo soy Él es semilla, nada soy Estoy tan muerta pa' mí Que ni me lo creo No me reconozco, no, no me veo Tan solo por el rapeo Y cuando él me diga me apeo Pa' su gloria son mis deos No me encaje, yo ni caca, caca, yo Yo en el silencio escuché una voz Que me dijo que siguiera en paz Que él se encargaba de mis cargas Y yo he coronado sin importar la lucha Es coronado sin importar la lucha Es coronado sin importar la lucha Es coronado sin importar la lucha Yo coroné Yo coroné ¡Es coronado sin importar la lucha! ¡ 04! ¡ Gracias por ver el video.